Agradecerle a usted por continuar en nuestra sintonía, lo había anunciado. Tenemos entrevistas en esta primera edición de noticias. Quiero saludar al viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, que está con nosotros. Viceministro, un gusto tenerlo nuevamente en Aviala. Un saludo, Milton Guzmán, desde estudio. Muy buenos días, Milton. Un saludo a toda la audiencia de Aviala. Viceministro, tenemos muchos temas para abordar con su autoridad y vamos a ir acelerando los mismos para poder tener y brindarle a la población mayores datos del trabajo que se está realizando desde su viceministerio. Arranquemos con un tema que es, por supuesto, el de mayor preocupación y que la gente quiere conocer, el tema de las vacunas. ¿Cuántas vacunas van a llegar en los próximos días y hasta cerrar este año a nuestro país? Y en total, ¿cuántas vamos a tener? Por favor, viceministro. Bueno, Milton, tenemos una cantidad importante de vacunas en este momento y durante este mes hemos estado recibiendo nuevos envíos de vacunas. El 6 de diciembre hemos recibido 228 mil dosis de AstraZeneca que se están utilizando como refuerzos, es decir, como terceras dosis. Luego hemos recibido 999 mil vacunas Sinopharm la semana pasada y el lunes hemos recibido de la hermana República de la Argentina un millón de dosis AstraZeneca también para ser utilizadas como terceras dosis. Todo esto es de donación. En el caso de Argentina es una donación del gobierno, del país hermano y en el caso de las AstraZeneca y las Pfizer son donaciones que se hacen a través del COVAC. Ahora estamos esperando una donación que va a llegar el domingo 26. Va a ser 3 millones de dosis de vacunas. Son vacunas Sinopharm que van a ser utilizadas exclusivamente para personas entre 5 y 12 años. De esa forma, con estos 3 millones, ya tenemos la totalidad, el 100% que se necesita para este nuevo rango etario que es nuestra nueva población vacunable. Adicionalmente estaríamos recibiendo jeringas, que son donaciones del gobierno chino y estaríamos ya con eso casi completando la totalidad de dosis que requerimos. Posteriormente, el 31 de diciembre, hemos recibido ya la comunicación por parte de la OMS OPS de la logística de la llegada para una cantidad de un millón y medio más o menos de dosis donadas por España de vacunas Moderna y para el primero de enero ya del 2022 estarían arribando a nuestro país algo más de 400 mil dosis también de Moderna donadas por Alemania. En total, vamos a haber recibido una cantidad de 22.5 millones de dosis para empezar el año 2022, que es la cantidad suficiente para el 100% de nuestra población vacunable y además para poder aplicar la tercera dosis, la dosis de refuerzo. Eso nos convierte en uno de los primeros países en tener el 100% de las vacunas que necesita en su territorio para poder llegar a la población vacunable de los primeros países en iniciar la vacunación para mayores de cinco años que la mayor parte de los países todavía lo está haciendo para mayores de 18 y además de los primeros países en iniciar el reforzamiento es decir, la tercera dosis. Ahora el desafío es poder llegar a toda la población boliviana ahí responsabilidad de cada una de las personas que vive en nuestro país poderse vacunar ya está comprobado, no solamente en Bolivia sino en el mundo nueve de cada diez personas que caen en terapia intensiva son personas que no se han vacunado eso quiere decir que la única arma que tenemos para defendernos del COVID es la vacunación ahí también es necesario poder llamar la atención instar a los gobiernos subnacionales a poder reforzar sus planes de vacunación sus micro planes de vacunación tienen que llegar a todas las regiones del país tienen que llegar a los lugares más alejados si es necesario ir puerta por puerta pues tienen que hacerlo es responsabilidad de los gobiernos subnacionales poder aplicar estas vacunas el gobierno central, el gobierno del presidente Luis Arce ha cumplido con la dotación total de vacunas para toda la población de bolivianos de más de cinco años es decir, tenemos vacunas para los 10.28 millones de bolivianas y bolivianos que tienen más de cinco años para poder llegar a la inmunización del rebaño requerimos más del 70% de la población total y bueno, ahí es realmente responsabilidad de los gobiernos subnacionales especialmente de los que están en zonas rurales poder llegar a todos los rincones del país en zonas rurales es donde más menos índice de vacunación se tiene Qué importante, viceministro de los instantes también la viceministra de Salud Hidalgo decía que también este es un regalo un trabajo del gobierno nacional para esta época para la población boliviana pero Bolivia arrancó tarde después del proceso de facto y de las consecuencias que dejó él mismo arrancó tarde este trabajo para obtener vacunas y ahora usted nos dice estamos entre los primeros países en tener vacunas para el 100% de su población ¿Cómo se logra esto, viceministro? Bueno, sí, efectivamente empezamos el año pasado por foja cero más que alguna nota que se había mandado al mecanismo COVAX diciendo que se tenía interés de comprar vacunas no se tenía ninguna otra gestión para estas alturas para diciembre ya estábamos terminando de negociar con Rusia mire, muy rápido en un mes un poquito más de un mes ya estábamos terminando de negociar con Rusia y ya habíamos presentado nuestra postulación técnica por hacer falta una serie de requisitos técnicos al mecanismo COVAX y ya estábamos ya para enero para el 29 de enero ya llegaba nuestro primer vuelo que venía en ese entonces de la Argentina porque se estaba compartiendo un avión de la Argentina con vacunas Sputnik V ¿Cómo se logra? Bueno, ha iniciado a partir de una recomposición de nuestras relaciones internacionales el gobierno de facto había suspendido y deteriorado nuestras relaciones con los principales productores de vacunas con Rusia con China había expulsado a la embajadora de México teníamos había amenazado a la embajada de España teníamos rotas relaciones con España con Argentina ni qué decir y bueno ha sido un trabajo primero de recomposición de las relaciones eso ha estado obviamente a cargo de nuestro de nuestro presidente a la cabeza de nuestro presidente para luego iniciar las gestiones gobierno a gobierno primero y luego ir negociando los términos de los contratos para que nos puedan llegar las vacunas ha sido un trabajo realmente destacable multidisciplinario trabajábamos un equipo compuesto por funcionarios de todos los los ministerios involucrados y bueno apelando a las relaciones diplomáticas hemos vuelto a ser importantes en el mapa geopolítico luego de este año de haber deteriorado de esta forma las relaciones lo que nos ha permitido poder suscribir estos contratos mire gran parte de las vacunas que nos han llegado el 49% son vacunas de donación y donación de qué gobiernos precisamente gobiernos como México gobiernos como Argentina tuvimos de Suecia incluso de Estados Unidos alguna donación es decir se ha trabajado con todos los países para poder acercar para poder tener la cantidad de vacunas que hoy tenemos y bueno terminando este año terminando este 2021 no solamente hemos llegado a la cantidad de vacunas necesarias para mayores de 18 años que era el primer reto sino ahora ya tenemos para todos los mayores hasta de 5 años como lo ha anunciado nuestro presidente qué importante viceministro y sin duda alguna eso merece una felicitación al trabajo que se ha desarrollado desde cada una de las instancias en el gobierno nacional pero seguimos hablando acerca del tema vacunas pero hablamos de un problema que ha generado el tema de las pruebas con nuestros transportistas en la frontera con Chile cuál es el problema se ha logrado solucionar y a esto según ellos eran pruebas que les hicieron que ya estaban vencidas y que dieron positivo y para ellos era un positivo falso cuál es la situación de ellos en este momento por favor viceministro bueno en este momento la frontera es decir el flujo se está realizando existe un flujo de transporte mucho menor es casi la mitad del aforo que nos están permitiendo que el que teníamos antes es decir están pasando alrededor de 150 a 170 unidades de transporte día esto se debe a que desde el 17 y de forma intempestiva empiezan a salir varios positivos más de lo que se tenía usualmente teníamos nosotros hasta el jueves aproximadamente un 1% de positivos con los antígenos nasales que aplicaba Chile y luego de golpe llegamos a un 39% eso nos hace sospechar de que hay problemas con los antígenos nasales que nos están enviando o que están utilizando la frontera con Chile puede ser que estos antígenos nasales hayan tenido un mal almacenamiento que hay algún problema con los reactivos etcétera bueno empezamos las incluso se desplaza una comisión hasta allá hasta Tambo Quemado encabezada por Cancillería el Ministerio de Salud también hace presencia en la frontera envía el ministro envía 10 10 médicos junto con además equipados con equipos de antígeno nasal y bueno primero se logra que los que no tienen positivo puedan volver a circular entonces ahí se empieza un poco a descongestionar todo lo que teníamos de las unidades de transporte allá el problema es con los que han salido positivos entonces para ellos se ha realizado una prueba PCR que ha estado a cargo también del Ministerio de Salud y del CEDES Oruro donde se ha podido identificar de que de 122 hermanos transportistas que habían salido positivo en el antígeno nasal de Chile la PCR que tomamos nosotros indica que solamente uno estaría con COVID eso quiere decir que hay 121 hermanos transportistas que no los dejan pasar siendo que no tienen enfermedad entonces ya de solicitud hemos transformado a reclamo este tema hemos acompañado de toda esta documentación que demuestra que los hermanos no tienen COVID y que obviamente hay algún problema en los equipos o en los insumos que está utilizando Chile para que puedan pasar nuestros transportistas hemos tenido varias comunicaciones de manera continua esperamos que hoy en la mañana se nos pueda dar alguna respuesta para este grupo de transportistas que habrían salido positivo el resto de los transportistas están pasando hay un flujo normal pero bueno es evidente de que son personas que no tienen COVID y deberían poder pasar el tema es solucionar el tema de Chile y esperamos que así se dé ya ha habido una comunicación entre nuestras entidades de salud porque lo que corresponde aquí es una discusión ya a nivel técnico porque sabemos que las PCR prevalecen sobre un antígeno nasal entonces esperamos hoy poderle dar buenas noticias a nuestros hermanos del transporte mire es realmente complicado está perjudicando el libre tránsito nosotros reconocemos que los países tienen el derecho y tienen la obligación de proteger la salud de las personas y tomar las pruebas y las medidas que sean necesarias pero medidas como estas que son que no son efectivas para combatir el COVID y que obstaculizan el libre tránsito deben revisarse y deben revisarse de manera urgente estamos como digo a la espera hemos tenido comunicaciones no solamente con el consulado general acá sino directamente con con funcionarios de la cancillería de Chile incluso nuestro ministerio de salud tuvo ya comunicaciones con el ministerio de salud de Chile y esperamos que en el transcurso de hoy tengamos ya una respuesta favorable para estos compañeros que siguen esperando en la frontera y como ustedes saben en este momento hay nieve las condiciones están muy complicadas y bueno es casi inhumano estar tantos días a 5 mil metros sobre el nivel del mar con temperaturas de menos 5 menos 7 grados si quienes conocen la frontera con Chile pueden dar certeza de esto las temperaturas son muy bajas las condiciones son muy malas y esperemos que esto se vaya a solucionar lamentablemente siempre hay problemas con Chile en el marco de nuestro comercio y los más afectados los transportistas que muchos habrán planeado llegar a la paz para la noche buena y no lo van a poder hacer a raíz de esto y muchos comerciantes también más allá de los transportistas que están sufriendo este problema viceministro ya para ir cerrando y cambiar de tema lo decíamos tenemos varios temas en agenda con su autoridad hablemos del comercio exterior vinos y quesos como están posicionada la producción de vinos y quesos de nuestro país en el mundo por favor viceministro bueno tenemos una muy buena noticia que hemos dado hace unos días también ha hecho énfasis en esta en esta novedad la propia comisión de la unión europea nosotros veníamos recibiendo demandas para poder adquirir nuestros vinos desde europa el problema teníamos un problema técnico que era una la necesidad de unos certificados de sanidad y de unos de laboratorios que deben acompañar los vinos el tema es que para poder obtener esos certificados necesitábamos que la unión europea reconozca a nuestros laboratorios nacionales como emisores de estos certificados se ha hecho un trabajo durante este año y bueno hace no mucho la unión europea ha puesto ya al vino boliviano y al laboratorio inlaza y a otro laboratorio que está en tarija además obviamente de hipnorca como entidades habilitadas para poder certificar la calidad del vino entonces con esto se nos abre el mercado europeo nuestros laboratorios van a poder verificar y certificar nuestros vinos para poder ser exportados a europa recibimos interés de alemania de algunas empresas de alemania de españa de francia de italia y bueno ahora será posible la exportación esperamos poder concretar los primeros envíos el próximo año lo que es cierto es que se abre el mercado europeo para el vino boliviano todavía nuestras exportaciones no son muy altas el 95% o más del vino que se produce es para consumo interno pero ahora al abrirse un tan importante mercado como el de la unión europea estamos seguros de que los productores van a ampliar su capacidad de producción obviamente con vinos de muy alta calidad el transporte hasta la unión europea es bastante alto entonces los vinos que tenemos que llevar allá son los de mejor calidad para que puedan recibir un precio que justifique el precio de transporte y toda la logística necesaria para llegar hasta allá europa es son los están los principales consumidores de vino del mundo existen existe mucha tradición con el tema del vino hay personas dispuestas a pagar altos precios por probar vinos de calidad como los nuestros los nuestros son vinos únicos son vinos de altura vinos que tienen características únicas que no no se pueden encontrar en otros vinos y estamos seguros que vamos a tener mucho éxito en Europa esperamos el próximo año poder hacer la comercialización además del mercado del vino también se nos abre a través de estas certificaciones el mercado para el Singani así que es posible que en Europa ya estén pudiendo degustar nuestros Singanis el próximo año que buenas noticias el viceministro especialmente para los productores en todo nuestro país tanto de vino Singani y café abrir un mercado tan grande como es el mercado europeo que usted lo decía bien tiene de las mejores reputaciones para degustar los mejores vinos cafés y Singanis en el mundo entero así es que es una excelente noticia para la producción en nuestro país y por supuesto ya cuando esto vaya creciendo el próximo año para la economía también viceministro quiero agradecerle por estos minutos con Avia Yala hemos abordado varios temas hay muchos más sin duda alguna pero lo iremos haciendo gradualmente entre tanto despedirme de usted y a nombre de todo el equipo de Avia Yala un abrazo fuerte y una felicitación que pase una excelente noche buena muchísimas gracias por la predisposición siempre no a las órdenes y también desearles una linda noche buena en compañía de sus familias a todo el equipo de Avia Yala y bueno un 2022 que arranque con toda la fuerza y bueno agradecerles por el trabajo que hacen para informar a la población boliviana un saludo y bueno siempre a las órdenes para poder seguir informando muchísimas gracias era el viceministro de comercio exterior Benjamín Blanco compartiendo varios temas con nosotros y es nuestro deber por supuesto realizar este tipo de trabajo para que usted conozca la información que se genera a través del trabajo de las autoridades y las necesidades de usted que las conozcan también las autoridades 8 de la mañana 14 minutos pausa ya volvemos Música